Sábado una balada A cada hora comenzó a danzar Y pasó a mi niña más linda Tomé coraje y comencé a hablar Nocia, nocia, así me maté Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así me maté Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Sábado una balada A cada hora comenzó a danzar Y pasó a mi niña más linda Tomé coraje y comencé a hablar Nocia, nocia, así me maté Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así me maté Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Nocia, nocia, así me maté Ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Y se me maté Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, si yo te pego